Muchas gracias Leticia Fitness por ser miembro de este canal, por ser la primera en ser miembro de este canal y si vosotros no sabéis lo que es ser miembro de este canal, os lo voy a dejar al final de este vídeo para que veáis y si queréis ser miembro y apoyar este canal, podéis hacerlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bienvenidos a un nuevo... ¿Bienvenidos a un nuevo vídeo? Sí, ha mejorado todo, ¿verdad? Estoy súper contento con esta nueva forma de ver las cosas, con la cámara y el sonido. Y nada, deciros básicamente que he terminado mis parciales, he terminado mis parciales, no se la nota aún, pero ha sido bastante complicado y deciros que voy a estar unos días en el campo, en la casa de campo, así que creo que vamos a hacer vídeos enseñando la casa típica francesa del campo. Os voy a enseñar, creo que vamos a hacer dos vídeos allí donde os voy a mostrar la casa para que veáis lo típico francés, es una casa súper bonita y sobre todo la zona, que está a una hora y media de París. Ya mostraré todo eso tranquilamente. Hoy solo vengo a hablaros porque me apetece hacer un vídeo, porque he visto que os interesa mucho de la universidad, pero no a todos. Entonces, los vídeos de la universidad, por ejemplo, si tenéis preguntas venideras en el futuro, pues creo que lo vamos a dejar para directos, porque creo que voy a hacer directos cada 15 días. Aún tengo que decir la plataforma, porque creo que va a ser una plataforma que se llama YouKnow, pero que también podréis verlo en YouTube al mismo tiempo, solo que yo podré contestar solo a los que estén en YouKnow. Eso es lo único malo, pero podréis verme en YouTube, así que si queréis que más adelante os pueda contestar a todas vuestras preguntas, haceros una cuenta en YouKnow.com, dejaré el link en la descripción y cuando tenga el directo, yo lo anunciaré antes y nos veremos por ahí. Intentaré que sea una hora donde a todos nos vengan bien, tanto a los españoles, como a los latinos, como a los franceses, para todo el público. Así que, bueno, simplemente eso, deciros también que estoy muy contento, que la verdad me va todo muy bien, creo que se me ve en la cara, mucho me lo habéis dicho. Y hay una cosa que me habéis dicho también muchos de vosotros, es el acento. El acento me ha cambiado mucho, la verdad es que yo ahora me veo vídeos antiguos y el acento me ha cambiado mucho. Y creo que vamos a hacer también un vídeo de eso para ver las diferencias, pero para que vosotros podáis ir a ver, podéis ver los vídeos antiguos, ¿vale? Que os dejaré un link por aquí y decirme si el acento me ha cambiado. La verdad es que no sabría decir por qué, bueno, sí que lo sé, obviamente, porque hablo siempre en francés y mi vida gira en torno a la lengua francesa y pues me cambia el acento, pues. Pero yo no me doy cuenta, la verdad. Pero ahora viendo los vídeos antiguos sí que me doy mucha cuenta, pero bueno, creo que vamos a hacer un vídeo, ¿no?, de reaccionando a mi acento y viendo cómo ha cambiado porque es algo increíble. Otra cosa que quiero anunciar también es que podéis ser miembros del canal. Si queréis apoyar el canal de manera material, pues bueno, aquí abajo justo podéis darle a unirse y veis los diferentes tipos de miembro que podéis ser. Para el que quiera, no tenéis por qué hacerlo, el contenido lo vais a tener igual, pero bueno, simplemente si os hacéis miembros, pues tenéis un contenido extra. Para empezar vais a tener un parche con vuestro nombre. Cada vez que escribáis un comentario va a salir que eres miembro con una banderita francesa para que todo el mundo sepa que eres miembro de este canal, que estás apoyando mi contenido y lo que yo hago. Bueno, tenéis varios niveles. El primer nivel simplemente es un saludo, donde os saludo y os doy gracias como a Leticia Fitness. Gracias por ser la primera de nuevo. Bueno, básicamente ser miembro del canal es apoyarme de manera material. Dependiendo el nivel de aporte, pues vosotros obtendréis unos beneficios. Tenéis niveles muy bajos a niveles también muy altos, dependiendo de lo que queréis aportar. Obviamente todo ese dinero va para mejorar el canal. No es broma, o sea, básicamente estoy pensando en un nuevo móvil para ir a la calle y grabarme, porque con este da mucha pena. He visto la calidad y no me gusta nada y la verdad me gustaría tener el móvil para grabaros cada vez que vaya por París y deciros, bueno, mira, pues esta es la panadería que más me gusta y cosas así. Básicamente ese dinero va para eso. Dependiendo el nivel que elijas, pues obviamente tendrás unos beneficios. Si le das a unirse aquí abajo, podéis leer todos los beneficios y vais a ver que intento daros también. Ya que vosotros me dais algo, yo intento apoyaros y daros algo a cambio. Y nada, deciros que estoy muy feliz, que me voy estos días al campo, que lo vais a ver todo. No os preocupéis, vais a verlo todo porque ya sois parte de esto. Y como he dicho, de dos a tres vídeos por semana, siempre los martes, jueves y domingos. Dos días de esos tres, siempre vais a tener vídeos. Así que no os vais a escapar. Bueno, nos vemos en París. Chao. Chao. Chao.